Punto 27 ¿Te ríes porque te digo que tienes vocación matrimonial? Pues la tienes, así, vocación. Encomiéndate a San Rafael para que te conduzca castamente hasta el fin del camino, como a Tobías. Punto 28 El matrimonio es para la clase de tropa y no para el Estado Mayor de Cristo. Así, mientras comer es una exigencia para cada individuo, engendrar es exigencia sólo para la especie, pudiendo desentenderse las personas singulares. Ansia de hijos, hijos, muchos hijos, y un rastro imborrable de luz, dejaremos si sacrificamos el egoísmo de la carne. Punto 71 ¿Cómo hemos de admirar la pureza sacerdotal? Es un tesoro. Ningún tirano podrá arrancar jamás a la iglesia esta corona. Punto 118 La santa pureza la da Dios cuando se pide con humildad. Punto 119 ¿Qué hermosa es la santa pureza? Pero no es santa ni agradable a Dios si la separamos de la caridad. La caridad es la semilla que crecerá y dará frutos sabrosísimos con el riego que es la pureza. Sin caridad, la pureza es infecunda, y sus aguas estériles convierten las almas en un lodazal, en una charca inmunda, de donde salen bajaradas de soberbia. Punto 120 Pureza Preguntan Y se sonríen Son los mismos que van al matrimonio con el cuerpo marchito y el alma desencantada. Os prometo un libro, si Dios me ayuda, que podrá llevar este título. Celibato Matrimonio Matrimonio y pureza Punto 121 Hace falta Muchos viven como ángeles en medio del mundo. ¿Tú? ¿Por qué no? Punto 123 Cuando te decidas con firmeza a llevar vida limpia, para ti la castidad no será carga, será corona triunfal. Punto 121 Punto 124 Me escribías, médico apóstol. Todos sabemos por experiencia que podemos ser castos, viviendo vigilantes, frecuentando los sacramentos y apagando los primeros chispazos de la pasión, sin dejar que tome cuerpo la hoguera. Y precisamente, entre los castos se cuentan los hombres más íntegros, por todos los aspectos, y entre los lujuriosos dominan los tímidos, egoístas, falsarios y crueles, que son características de poca virilidad. Punto 125 Yo quisiera, me has dicho, que Juan, el adolescente, tuviera una confidencia conmigo, y me diera consejos, y me animase para conseguir la pureza de mi corazón. Si verdaderamente quieres, díselo, y sentirás ánimos, y tendrás consejo. Punto 126 La gula es la vanguardia de la impureza Punto 127 No quieras dialogar con la concupiscencia, despreciala. Punto 128 El pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza. Punto 131 Nunca hables, ni para lamentarte, de cosas o sucesos impuros. Mira, que es materia más pegajosa que la pez. Cambia de conversación. Y, si no es posible, síguela, hablando de la necesidad y hermosura de la santa pureza. Virtud de hombres que saben lo que vale su alma. Punto 132 No tengas la cobardía de ser valiente. ¡Huye! Punto 135 Si supieras lo que vales Es San Pablo quien te lo dice Has sido comprado Precio magno A gran precio Y luego te dice Glorificate Portate de un Corpo de Vestro Glorifica a Dios Y llévale en tu cuerpo Punto 140 Punto 140 No te preocupes Pase lo que pase Mientras no consientas Porque Sólo la voluntad Puede abrir La puerta del corazón E introducir en él Esas desecraciones Punto 141 En tu alma Parece que materialmente oyes Ese prejuicio religioso Y después La defensa elocuente De todas las miserias De nuestra pobre carne caída Sus derechos Cuando esto te suceda Di al enemigo Que hay ley natural Y ley de Dios Y Dios Y también infierno Punto 145 Frente de Madrid Una veintena de oficiales En noble Y alegre Camaradería Se oye una canción Y después Otra Y más Aquel Tenientillo Del bigote moreno Solo Oyo La primera Corazones partidos Yo no los quiero Y si le doy el mío Lo doy entero Que resistencia A dar mi corazón entero Y la oración Brotó En cauce Manso Y ancho Punto 280 Punto 280 Si pierdes El sentido Sobrenatural De tu vida Tu caridad será Filantropía Tu pureza Decencia Tu mortificación Simpleza Tu disciplina Látigo Y todas tus obras Estériles Punto 337 Frecuentas Frecuentas Los sacramentos Haces oración Eres casto Y no estudias No me digas que eres bueno Eres solamente Bondadoso Punto 511 Me dimeas María No temas María Se turbó la señora Ante el arcángel Para que yo quiera echar por la borda Esos detalles de modestia Que son salvaguardas de mi pureza Punto 598 Que grande es el valor de la humildad Quia respesit Humilitatem Por encima de la fe De la caridad De la pureza Inmaculada Reza el himno gozoso De nuestra madre En la casa de Zacarías Porque vio Mi humildad He aquí que Por esto Me llamarán bienaventurada Todas las generaciones Estas En la casa de Zacarías Gracias.